Radio Federal Radio Federal.com.ar Bienvenidos a este programa del viernes 21 de agosto en el reporte federal, hoy día del filatelista argentino. Si quieres saber por qué es el día del filatelista argentino, se lo contamos al final de esta emisión del reporte federal. Muy buenos días, Juan Manuel Robledo, ¿cómo anda? Buenos días, Marcelo Herrera. 9.49 de la mañana, 5 grados de la temperatura en este momento. El cielo está despejado, asomo y vislumbro a través de mi ventana un día frío, pero con solcito. El extendido lo damos al final del programa y ya comenzamos la lectura de las principales portadas de los periódicos matutinos de nuestro país, comenzando por el Diario Regional de Pilar, que tiene como noticia en su parte superior un festival por streaming y gratuito con Hernán Coronel, Los Rebos, Foto e Infantiles. Esto luego lo desarrolla en la parte interna del diario, Foto Central, que se ve empleados municipales, carteles viejos afuera. El municipio comenzó a retirar cartelería, postes y mobiliario urbano obsoleto. Es parte de un plan de embellecimiento para los centros de las localidades. Un homenaje diferente a las víctimas de Fátima, familiares organismos de derechos humanos y el municipio recordaron la masacre que cometían hace 44 años. Por la dictadura hubo flores, placas y un acto por teleconferencia. Otra noticia al margen, izquierdo, cayó el más buscado de la cuarentena, robó el delviso en la casa de una modelo. Debajo de esa noticia, otros 124 casos de coronavirus en Pilar por un día con pico nacional. Piden reapertura de los gimnasios y academias de baile. Y en el extremo inferior, la última noticia, acompañada con fotos, dos pilarenses y el mismo sueño de primera. Iván Leguizamón, de 18 años, firmó su primer contrato con San Lorenzo de Almagro. Y Miguel Corde Viola, de 21, ya forma parte del plantel de Argentinos Juniors. Así titula, en su edición impresa, el diario regional de Pilar de Este, 21 de agosto. Muy bien. Y el diario Crónica hoy nos cuenta, en la parte superior, que la vacuna contra el coronavirus se produzca en Argentina es un sueño. Lo dijo Alberto Fernández. El CEO de AstraZeneca le informó ayer al presidente que los resultados de los ensayos clínicos estarán en noviembre. Nota principal, foto de la costa argentina. Veraneo salado, de alquileres por las nubes en la costa atlántica. Pese a que la pandemia continúa, mucha gente ya planea las vacaciones en la playa. Por tal motivo, las ciudades y localidades balnearias comenzaron a prepararse para recibir a los turistas con todos los protocolos. En el rubro inmobiliario, se estima que los precios estarán alrededor del 40% por encima de los registrados de la temporada anterior. Las primeras consultas revelan que las estadías serán más largas de lo habitual por los meses de encierro. Dolor de cabeza para muchos usuarios, también nos cuenta Crónica. Los resúmenes de las tarjetas de crédito llegaron con sorpresas. El costo para refinanciar en nueve cuotas durante la cuarentena fue superior a lo anunciado. El plan lanzado en abril permitía abonar en ese plazo con tres meses de gracia y un recargo, pero parece que no fue así. Con varios argentinos, Inter y Sevilla definen la Liga Europea de Fútbol. En los márgenes nos cuenta Arde Barcelona. Messi más cerca de irse que de quedarse. Esta es la noticia en España, me parece, del día. La pulga le dijo al nuevo entrenador, Ronald Koeman, que no ve claro su futuro en el club catalán a pesar de las dificultades que conlleva destrabar su situación contractual. No es un problema de dinero, parece. Es un problema más de logros deportivos. Bueno, esta tarde Maravilla Martínez vuelve al ring. Ojalá que su regreso sea una maravilla, dice Crónica. Diego Ramos presentó a su pareja y bueno, hasta acá nomás la portada del diario Crónica del día de hoy. Pasamos a Clarín, el gran diario argentino. Barça en crisis en 2017 afuera, se lo ve saludando. A Lionel se reunió con el nuevo DT, Koeman, y le expresó dudas sobre su continuidad en el equipo. Al lado, Ray Bradbury, el maestro de la ciencia ficción, nació hace un siglo y su obra está más vigente que nunca. Tema del día, así titula Clarín, la disputa en el Congreso podría congelar el proyecto de ley. La oposición acordó que buscará frenar la reforma judicial en diputados. Cláusula contra los medios, el kirchnerismo la incluyó en el dictamen y obliga a jueces que denuncien presiones de los poderes mediáticos. Nota al margen, cifras del INDEC, la economía se recuperó algo en junio, pero se derrumbó casi 13% en el año. Noticia con foto incluida, el enemigo número uno de Putin en coma y envenenado pregunta, el epígrafe dice, Estado desesperante, Navalny tiene 44 años y volvía desde Tomsk. En la parte inferior el impacto en el bolsillo de la refinanciación de las tarjetas resultó más cara, como bien mencionaba Marce anteriormente. Otra noticia al margen, Estados Unidos arrestan a un ex asesor clave de Trump por fraude con el muro polémico. Datos oficiales entre 2010 y 2017 el Estado compró inuso 30 millones de vacunas y la nota del editor Fernando González, Macri la rete cargó el triángulo de una oposición sin líder. Estas son los principales titulares de la etapa de la portada de Clarín de hoy 21 de agosto. Pasamos rápidamente por página 12. En la parte superior la compulsión por espiar el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, junto a la cúpula de la AFI fue citado a declarar indagatoria por realizar tareas de inteligencia ilegal. Una foto que ilustra la portada con gente trabajando comunitariamente. En solo seis meses se anotaron casi 500.000 personas en el registro de la economía popular que busca integrar y reconocer derechos a los trabajadores que están fuera del empleo formal y en situación de vulnerabilidad. En la mayoría son mujeres que están dedicadas a tareas comunitarias o de servicios personales. Parar la olla. Dice página 12. Pasamos al diario La Nación. El tinerismo incluye en la reforma judicial una cláusula contra los medios. Bueno, hay un cierto malestar en los medios porque hay una cláusula en la nueva ley que se quiere implementar. El pedido del partido añadió a última hora la obligación de los jueces a denunciar eventuales presiones por poderes mediáticos. El texto se mantuvo todo el día en secreto. Dice La Nación. También nos cuenta que hay una protesta contra el cierre de Fly Bondi contra el cierre a favor de los vuelos. Hay una manifestación de los trabajadores del aeropuerto del Palomar. Por último, el periódico Le. Menos 10. Con la foto de Messi y Juanfer Quintero. Los dos están en el mismo momento. Messi le dijo a Koeman que se siente más fuera que adentro del Barcelona. Y hay cada vez más fuertes señales de que Quintero se irá de River a China. Bueno, Leo y Juanfer menos 10. Dice Olé. Con esto culminamos este repaso de las principales portadas en los diarios de la Argentina. A las 9.57 traje la imagen del día. ¿Viste cuando sacás a pasear a tu perro y se empaca? Bueno, este es el caso. El tema que después se empaca a la niña que está paseando al perro y el perro trata de que no se ofenda a la buja para que después la vuelva a sacar a pasear. Así son los animales. Alegres, tiernos, divertidos, pero siempre compañeros. En este momento la temperatura a las 9.57 es de 5 grados. Máxima para hoy 18, con solcito, mismas condiciones. Se va a mantener durante el domingo mínima 6, máxima 19, aumenta un grado la temperatura ya para el sábado. Quiero decir, para el domingo máxima 22 grados. El lunes 23 grados de máxima y para el martes miércoles esperan algunas lluvias, pero ya se quedan estos climas muy parecidos al tiempo que se viene que es la primavera. Bueno, tengo para contarles una noticia de último momento en estos últimos minutos. Nos avisaron del fallecimiento de Kike Dapiaji. Bueno, reconocidísimo conductor de programas como De Mi Pago con Humor, muchos programas humorísticos donde también tenía lugar el folclore. Falleció ahí en Estados Unidos, en Miami, con 80 años. Así que, bueno, nuestra condolencia para sus familiares y amigos. todo el que por ahí tiene más de 40, como yo, se recordará los programas de Kike Dapiaji. Dijimos que... La producción está armando y está trabajando arduamente hace varios días porque mañana, 22 de agosto, se celebra el día del folclore. Sí, señor. De manera mundial cuando William John Tombs por primera vez usó la palabra folclore, folk, pueblo y lore saber ciencia. Bueno, nosotros vamos a estar celebrándolo con un programa especial, el sábado, Marce. El sábado, nuestras redes sociales, en Facebook principalmente, se van a enterar, vamos a hacer algún homenaje en el día del folclore seguramente. Y, bueno, estén atentos al horario. Le decía que hoy es el día del filatelista argentino. Bueno, esto es así desde el año 1856 cuando un 21 de agosto en la provincia de Corrientes se emitía el primer sello postal. Se conmemora entonces el lanzamiento de la primera estampilla argentina. Y desde hace dos años también se festeja el Día de las Futbolistas. O sea, sería el segundo año que se festeja el Día de las Futbolistas. Hoy también se conmemora el nacimiento de Florencio Molina Campos, pintor e ilustrador de temas rurales que nacía en 1891. Hay un museo muy bonito en la ciudad de Moreno para visitar. Y también un día como hoy del 2015 fallecía Daniel Rabinovich, un genio del humor integrante de Le Luthier. Sí, señor. Bueno, llegó el momento de despedirnos a las 10 en punto. Ha sido un placer. Gracias a Dios hoy es viernes. Que tengan un buen fin de semana para vos también, Marce. Y nos encontramos como siempre con el reporte federal el lunes. Sí, señor. Nos vamos escuchando a unos amigos de San Patricio del Chañar, provincia de Neuquén. Nos vamos con todo. Con rock nacional Al Palo, como se dice. Esta banda que se formó en el 99 ya tiene 5 discos y se los recomiendo. Larva, vamos a despedirnos escuchando La Marcha del Silencio. Adiós. Buen fin de semana. Mañana nos reencontramos para festejar el día del folclore con todos ustedes. Ahí estaremos. Vivo hoy con toda esta angustia el tiempo nos alejó y pensé que todo lo vivido sigue presente como ayer solo sé que el silencio me acompañará hasta el final Vivo en un desierto a cambio de mi libertad Desperté rodeado de melodías que te trajeron a mí Recordé el aire de aquellos días y ese sol que sigue ahí solo sé que el silencio me acompañará hasta el final Vivo en un desierto a cambio de mi libertad Y las flores que vistieron el jardín se han secado pero ya renacerán Y el amor que vos me diste alguna vez ya me lo quedé ya me lo guardé ¡Gracias! ¡Gracias! El silencio me enseñó a escuchar tu ausencia Bajo este desierto hay agua Entonces vivirás Y 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 vivirás